Hola chicos Hola chicos Rodrigo, es que este ordenador no vale para nada No funciona No funciona, el internet es malísimo Y aparte, osea no Se acabo, se acabo Que loco eh Acabo esta mierda Pero Rodrigo, que burdao Rodrigo Que loco eh, que loco Por que Rodrigo Rodrigo, que paso Que loco eh Que loco eh El ordenador Ostras, foto no hay nada